El diseño de este smartphone es para los amantes de la música porque tiene diseño de vinilo así que acompáñame en el unboxing del Nubia Music Hola que tal, bienvenido a un nuevo video, los smartphones de Z3 se caracterizan por ser económicos y este no es la excepción pero a lo largo del video te voy a ir contando algunas características y seguro me vas a dar la razón de por eso está tan barato, así que vamos a ver el contenido de la caja Ha llegado el momento del unboxing del Nubia Music, miren que lindo el diseño de la caja al menos así como hasta sirve de decoración o sea la pones ahí en tu estantito y ya está 600% de volumen, tienes eso sí, dos entradas jack 3.5 milímetros porque puedes compartir, escuchar el contenido multimedia 128 GB de almacenamiento interno y 5000 mAh de batería ay ya, ay ya, yo ya iba a decir como no tiene llave pero sí tiene llave en este estilacho papelillos manual, garantía, case transparente de regalo que no cubre el módulo de cámaras pero bueno ahí está y tiene aquí el lector de huella dactilar en el lado derecho, qué lindo que es al menos el diseño del teléfono está muy muy lindo miren esto, este es el parlante, los altavoces pero está lindo o no está lindo, a mí me gusta super dadito para la batería de 5000 mAh, este dado más tela pero bueno ahí, aunque sea bien en accesorios yo quejándome, a ver, este cable de carga que es tipo A y C, a ver acá está el cable de carga A y C, tienes audífonos con entrada jack 3.5 milímetros porque el teléfono tiene doble entrada jack así que ya, ese ha sido todo el contenido de la caja, viene con todos los accesorios avios y por haber y el telefonito es lindo este es el diseño del teléfono, cuando subí el reel a tiktok muchos me dijeron como oye, ¿es un case o es el teléfono real? no, es el teléfono real este es el módulo de cámaras y este de aquí es el disco de vinilo que es el parlante del smartphone como les dije en la parte de acá está la salida de audio que es literalmente un disco de vinilo está bonito, no le he puesto el case pero ya que estamos en esto le voy a poner el case para que vean en el lado derecho tenemos botones de control de volumen y como les dije el botón multifunción que también es lector de huella dactilar que está en un lugar bastante bueno para desbloquear en la parte inferior tenemos un micrófono y la entrada cd carga en el lado izquierdo es que tenemos el slot para la tarjeta sim y la micro sd en caso quieras expandir la memoria si se puede y en la parte superior tienes la doble entrada jack 3.5 milímetros para los audífonos como está obviamente en el mismo teléfono te recomiendo que utilices un cable largo voy a encenderlo para enseñarles más configuraciones y sobre todo ver el tema de la música porque es donde se enfoca más este teléfono así al toque no más y seguro te estás preguntando que por qué tan barato bueno es que tiene 4 gigabytes de ram y 128 de almacenamiento interno que si bien puedes expandir hasta en 256 pues eso no quita que la ram sea un poco lenteja que puedes expandir hasta 8 pero es como sacar de la memoria interna entonces no es una solución como tal ok vamos a dividir el unboxing como en dos partes me refiero a ya teniendo el teléfono encendido número uno porque ahorita no tengo conectado el teléfono internet y para enseñarles lo de las luces necesito hacerlo entonces vamos a revisar bien rápido le puse gestos no me demoré nada si me dijo que lo conectaron a red lo salté así que vamos a ir a la configuración del teléfono que está acá en ajustes como vieron el teléfono es de claro entonces tiene apps de claro que algunas si se pueden borrar y otras no se pueden borrar y esto es lo que les quiero enseñar entonces tenemos 110 gigabytes disponibles de 128 que ya saben que también pueden expandir en caso sea necesario con una micro SD y si te estás preguntando que qué otras mejoras tiene en cuanto a la música bueno en la parte superior a este ladito tienes dos entradas jack 3.5 milímetros para que conectes audífonos y puedas compartir contenido multimedia con la persona que desees además que tiene soluciones de inteligencia artificial y 90 decibeles entonces ya conecté el teléfono a la red wifi y lo de las lucecitas tienes que bajar e ir a luces rítmicas vas a poder elegir los colorcitos ¿no ven? no sé si ven como alrededor también pueden cambiarle el estilo de las luces tienes varios este me gusta y se va a apagar automáticamente en caso tengas la batería baja depende de ti yo te recomiendo que sí lo hagas porque de lo contrario pues el teléfono se va a quedar sin batería entonces ya está ahora sí te recomiendo que utilices una opción premium de youtube music o de youtube ¿por qué? porque mientras estás reproduciendo la canción como aquí en este caso que tiene la barrita como pueden ver yo estoy reproduciendo la canción me manda automáticamente la música de las luces rítmicas entonces ahí está reproduciendo la canción en la parte superior y también están las luces solo va a funcionar cuando estoy en la aplicación de las luces rítmicas entonces todo el tiempo tiene que estar así de youtube music de claro música y de youtube entonces es por esa razón que te recomiendo tener la versión premium de cualquiera de los dos youtube music es una aplicación súper súper completa al igual que youtube la batería es de 5000 mAh pero te vas a demorar en cargar el teléfono ese no es el pero principal la pantalla es LCD de 6.6 pulgadas que la verdad tampoco está tan mal pero y aquí sí es el real pero es que solamente está disponible en operadores y por ejemplo este teléfono tiene las aplicaciones de claro y el Nubia Focus Pro tiene las aplicaciones de Movistar entonces está así no está súper saturado creo que hay más apps de claro que en Movistar porque en Movistar solo son tres en claro tiene más pero también puedes ponerle lucecitas al borde de la pantalla en cuanto al desplazamiento el desplazamiento del teléfono cuando lo encendí está súper lento sí puedes expandir como les dije la memoria interna y la RAM también está en 8 pero no sé qué tanto ayude me estoy empezando a desesperar un poco el precio de este smartphone es de 459 soles en Iraoka pero como les dije también lo pueden conseguir en operadores y obviamente el precio puede bajar un poco más o subir un poco dependiendo de si lo pagas al contado o lo sacas en cuotas con algún plan renovación o todo eso que estas opciones que te dan las operadoras yo no te recomiendo comprar ningún smartphone así ya sea un gama medio un gama alta un gama baja porque al final terminas pagando de más y con ese dinero que yo sé que lo pagas en cuotas podrías comprarte hasta dos teléfonos así que siempre saca la cuenta de si vale la pena o no comprar yo te diría que no de arranque este teléfono creo que definitivamente es de gama baja pero creo que podría ser para los amantes de la música o para tener un teléfono secundario ya lo voy a revisar más en la review pero esas son las sensaciones que me va dando ese teléfono hasta el momento en el apartado de música no está tan mal pero de todas maneras ahí hay un sobre todo por la fluidez así que los links de compra los dejaré en la descripción del vídeo si tienes alguna duda cajita de comentarios y si te gustó este vídeo ya sabes que puedes darle pulgarcito arriba así que nos vemos en otro vídeo de tecnología aquí y y y y Gracias por ver el video.